Bella música de Kangao y bello juego de Kangao. Estamos ya con el final de Impostor Factory. Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior después de que supiéramos la verdad, cuál era la realidad base que ha dado lugar a tantas capas de realidad. Vamos con el guardador. Y resulta que esta mujer, que es la Linri original, dice que nos vayamos con ella en el avioncito de papel, pero ha venido a Rozzbot y el gato y dice que no hay sitio para ello, pero cómo no va a haber sitio para ello, por favor. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. La realidad base era que el que ya conocemos en To The Moon, Neil, el hijo de esta gente. Ella sacrificó su vida, su tratamiento temprano, para que el hijo tuviera más posibilidades de estar bien. Entonces llegó a término el embarazo y Neil creció casi sin problemas, lo que pasa que al final acabó también pues teniendo en su ADN la enfermedad y ya de adulto sí que le está dando algún problemilla, pero bueno. Ha vivido una vida feliz, más o menos, más o menos tiempo, pero feliz. Entonces vamos a interactuar con todo el entorno y ver si hay que irse o si no. A ver, el gatito tiene Wanted the Box y también tenía antes una máscara. ¿Dónde se ha dejado la máscara? La tenía. Es que ha evolucionado, es un gato que me protege y por eso, eso es lo más normal que hay en el juego. Dicen, ¿con qué motor está hecho Impostor Factory? Yo te diría que RPG Maker, si es que no han usado otro. Sobre lo que pasó antes y el gato se tapa la cara de vergüenza. Entonces no, Quincy es comprensivo y dice, lo sé, daba mucho miedo, ¿verdad? Tiene vergüenza. No, gatito, escucha, no te voy a reprochar que huyeras. Y el gato feliz, miau. Siendo honestos, estaba tan asustado que ni me di cuenta de que te habías ido. Me pasó igual, estaba tan asustada que no me di cuenta que el gato se había ido. Está en el clip inmortalizado porque yo dije, ¿qué? ¿Que se ha ido el gato? Y me lo tuvieron que clipear. Por otra parte, siento que hayamos hecho que se borre el mundo. Yo diría que la curiosidad mató al gato, pero supongo que ni siquiera hemos estado vivos nunca. Hablando del gato, ¿sí? Cualquier juego que sea 2D y tenga un estilo así, RPG Maker o algún motor que incluya la palabra RPG. Es que sí sé que el primer juego que hizo Kangao sí fue todo con RPG Maker. Yo ya no sé, como han sacado muchos motores parecidos que dan el pego de RPG Maker, yo no sé si habrá usado otro con el tiempo, pero es básicamente un compositor de música que tiene buena idea en la cabeza. Contrata ilustradores para que lo que le hagan la parte del dibujo pero cuenta su historia a través de la música y el juego. Y son experiencias, un viaje, un... Sentirlo, simplemente. El juego es un poquito secundario. Ah, no, ahí está. Ahí está. El gatito está ahí. Con RPG Maker XP, dice gatito. La verdad es que aún no sé cuál es tu función aquí pero quizá te vea algún día en un reinicio y lo descubras, ¿sí? Se han hecho el choque de... Bro, cuídate, pequeñín. No, estamos despidiéndonos del gato. No. Comprobar el arrozbos me alcanza. Así es que me prometieron además que el premio iba a ser arroz. Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Pues aquí, echando un ratillo, Alejo. ¿Qué tal tú? ¿Y arroz? Así que... Lo oíste todo, ¿cierto? Es para verlo mientras estás quemando hierba gatera. Afirmativo. Estoy enlazando... No. Estoy enlazado a la fuente de datos del INRI. Pero no te preocupes, ya tengo experiencia. ¿Experiencia en qué? En hacer arroz. En... Tío. En dejarte existir. Me apagan todos los días. No estoy seguro de si es lo mismo, pero esperemos que sí. Prefería lo del arroz. Muy neurótico el robot. Ay... Él no sufre con esa neurosis. Simplemente la tiene. No puede haber diferencia entre la nada. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Arroz bot. No puedo. Nos quedamos sin arroz. Vengo de entrenar un poco bien. Cuerpo. Cuerpo sano. Mente sana. Adiós. Hasta la próxima. Cuídate, pequeñín. ¿Estás bien? Le digo a la LINRI joven, mi compañera, en esta capa. Bueno, que ella pensaba que era la LINRI vieja, que se puede poner el cuerpo de LINRI joven a conveniencia, pero solo era otra capa, otra capa más. No es real, pero bueno, ¿y qué es real? Oye, LINRI, sí. Sí, sí, estoy mejor que bien. Una vista a toda la mansión, todo lo que ha sido el escenario principal. de imposto, fact. ¿Esa fuente ha sido siempre así? ¿No? Tío, es que no le quiero dar al avión y que todo acabe. Estoy demorando todo lo que puede más. ¡Listo! ¡Se cancela el directo! No voy a poder soportar esto, Nightman. Soportemos, soportemos juntos, de verdad. marcharse. Aún no. Bueno, me he despedido ya. ¡Ah, no, 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 no! Aún no. Hay un brillo. Hay un brillo. Date prisa, la dilatación del tiempo no va a durar para siempre. ¿Y puedo volver? Otra vista. El jardinero se quedaría con la boca abierta. Espera, que falta un píxel en el que nos apreciamos. Sí, sí, yo creo que ya está todo. Le digo que estoy lista y nos vamos en avión de papel. ¿Vamos? Marcharse. Sí. ¿Linry? Estoy lista. ¿Y pero por qué no podemos dejar a Linry que es igual de real que el gato? Dejamos a Linry y nos llevamos al gato. O a Rodbot. Bueno, que me digan, mira, solo pueden caber dos. Tú eliges quién. O yo me quedo con Linry y mando en el avión a Rodbot y el gato. No lo sé. Entonces, ¿a dónde vamos? A un lugar lejano, pero tendréis buena compañía. Ahora bien, este viaje puede ser un poco más intenso que el de antes. ¿Quieres el asiento de delante o el de detrás? Bien, me da un poco igual. No me da confianza a Linry. ¿Cuál de ellas? Hay dos. ¿Linry joven o Linry vieja? Genial, como quieras. Espérate, que a lo mejor le subo el volumen un poquito. porque el mundo. Hemos llegado a nuestro destino. Parece que somos los últimos en llegar. ¿Los últimos? ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Tío, si nos vamos a otro planeta a tomar por saco que no esté ahí en el mundo. Traducción de Quincy. ¿Se ha acordado de todo su muerto? Pues, todos son versiones de vosotros procedentes de tangentes donde me he materializado, sí. Las salvables, más bien. Au. ¿Salvables? Bueno, no podemos extender todas las versiones atípicas de vosotros, pero si consolidamos las que son suficientemente parecidas, solo habría un set. del que ocuparse. Esa es la manera de acabar con los bucles infinitos atípicos, pero conservándoos en cierto modo. Hablando de eso, creo que ya estamos todos. ya está. ¿No es mejor así? El gato tenía el guión de su lado. Te avisé, Juanito, que lo del gato con guantes era lo más normal del juego. Siento que tengáis que verme de esta forma, pero intentaré ser rápida. ¿Qué estás haciendo? No te lo había dicho ya. Estoy salvando el mundo. Hay un efecto en TikTok, que es hacer eso, ¿eh? Pasas tu mano por aquí y te sale por aquí. Por fin. Paz y tranquilidad. Abrí un portal. Portal 4. ¿Hay un 3? ¡Ja, ja! ¿Qué? Lo siento, lo siento. Siento si habíais pensado que iba a jugar a un juego normal. Todas estas luces. ¿Qué pasó con el 3? ¡Ah! El 3 es una mentira. Es hora de dejarlas descansar para que otras puedan seguir brillando. Al otro lado de ese portal encontraréis una nueva vida. Una vida donde curarán tu enfermedad y todos viviréis felices. Será una ilusión lineal que necesitará pocos recursos para mantenerse. Pero para vosotros parecerá una vida tan real como la que habéis tenido. Tomáoslo como un regalo de despedida. ¿Oíste eso, Linri? Vamos a vivir en la línea temporal perfecta. ¿Linri? No tiene sentido. No, Epo. Estoy acostumbrado a juegos raros pero me esperaba todo menos un marciano raro saliendo de un portal y llevándose la tierra. Bueno. Me gusta sorprender. Es para jugar lo fumado pero eso decir de todos los juegos que traigo por aquí no tiene gracia. Estoy más que agradecida de que nuestro hijo esté bien pero ya hemos cumplido nuestro propósito. Claro, claro, Juanito. Tú no estabas ayer. ¿Es esto lo que has estado esperando? Dice uno, dos, y cuatro. Pero eso es una referencia de algún juego. O sea, he hecho sin querer una jugada maestra. Lo que de verdad ocurrió más allá de este mundo no se puede cambiar. ¿Por qué iba a importar otro viaje virtual cuando ni siquiera importó el nuestro? Ya he visto todo lo que hay que ver. al menos todo lo que de verdad importa. Pero... ¿Y si no lo has visto? ¿No han vivido una realidad en la que sean viewers del canal Exponin'a Place? Donde hay muchas, muchas, muchas cosas raras y nuevas que ver cada día. Bueno, quiero decir, a mí también me han destrozado mi mundo de varias maneras, de hecho. Valver no sabe lo que es un 3. Me imagino las X de los protagonistas al ver todo eso. Claro, claro, Half-Life, Half-Life. Nunca hubo un Half-Life 3. Sí, sí, ya, referencia entendida. Pero, en todo caso, ¿no aumenta todo esto las posibilidades en lugar de reducirlas? Y además, ¿por qué tendría que importar que nuestra realidad no sea la realidad base? Puede que no sea la realidad, pero todavía nuestras realidades son nuestras realidades y todo lo que conocemos. Quiero decir, ¿quién puede asegurar que la suya es de verdad el fin de la pila? Lo que hay al otro lado del portal puede no ser real en relación a ella, pero sí lo es en relación a nosotros. Y quién sabe, igual es un pequeño vistazo de una realidad que verdaderamente está ahí fuera. Una realidad que podemos visitar y en la que tendremos tiempo para estar juntos hasta que nos hagamos mayores. ¿Qué me dices, Linri? ¿Quieres hacer un último viaje conmigo? ¡Ay, qué romántico, un queen! Sí, 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 sí. Te diría que sí, en cada realidad, sea real o no. Le subo, ¿queréis más musiquilla emotiva? Más. ¿Esperarás por nosotros hasta el final? No necesitaré esperar. Para mí, el tiempo es un lugar. ¿Hay límites de realidades o son infinitas? ¿Sólo que llega un punto en donde es todo caos o la máxima variación son solo unos píxeles? Eso ha pasado justamente en Iman. Buen resumen de lo que fue el capítulo anterior. ¿Era, por así decirlo, casi infinita? Ha habido un punto en el que ha empezado todo a ser un caos y ha tenido que parar. ¿Qué hace el avioncito de Telegram ahí? Vuestra nueva vida os espera. Las campanas de la felicidad. En eso estaba pensando. Bueno, realmente estaba pensando ¿me levanto y cierro la ventana o muteo mi micro? Pero bueno, la campana de la felicidad es una buena manera de lidiar con ello también. La máquina que está ejecutando la simulación primera llega a un punto que no aguanta que una de las simulaciones inicie una nueva más y empieza a fallar. Maffer no escucha nada bien. Le voy a subir volumen. Qué bonito esto. ¿Tiene buena pinta el To The Moon? Te lo recomiendo. Alejo. Además, yo creo que cada juego posterior que han hecho a To The Moon es mejor. Por eso pienso que To The Moon tiene que ser primero. Aunque los que vienen después de To The Moon son precuelas. O el Finding Paradise es posterior. Sí, es posterior tal vez. Pero esto, por ejemplo, es una precuela y creo que es mucho mejor esto como precuela que el To The Moon. Entonces, mejor que ir de menos a más. Yo, por ejemplo, si después de esto os juego el To The Moon, a lo mejor os quedáis un poco frío. aunque sí sabréis cómo es la personalidad de Neil siendo adulto, que es básicamente un hombre, un científico con gafas, muy payaso. Se le apela a todo, está siempre haciendo bromas, sarcasmo, parece que todo se le apela. Ahora sabemos un poco de dónde le viene eso. Le viene de que no le queda mucho tiempo de vida y de que tenía ya un padre payasete. Esta es la realidad que están viviendo. Ahora leo el chat, voy a comentar un poquito todo lo que se ve. Aquí tuvo a su bebé, pero fue todo bien, se han saltado las partes en las que le dan malas noticias. Su realidad perfecta es la que todo va bien, ella está sana, el bebé, bueno, el niño está sano, el niño crece, le lleva a la novia para que la conozca a los padres y los padres, oh, qué maja, sí, está haciendo teatro, está haciendo, es que va a toda velocidad, se gradúa, que le encantaba ser los Holmes también, un dato, a Neil. y ya son de viejo, estos Quincy y Linry, ya ancianos, y este es Neil y la doctora, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre, la doctora de To The Moon, se caen al agua del momento petición de mano, y se casa, Neil se casa, muy Normie y todo, es verdad, tío, bien contenta, tiene que estar la mira lo el utópico ahí, ¿te manejo? no te manejo, esto es parte de la cinemática, en este caso ha sido así porque ellos lo han querido así, esta es la realidad que ellos hubieran querido, también piensa que son dos padres de la generación que son, vamos a ver que si esto son lo que quieren, se les ha dado libertad, te imaginas que hubiesen querido, y dice Nightman, adoro estos juegos que son realidades alternas, fallos en la realidad y esas cosas, me dejan pensando mucho, lo que no hacía falta, pensar y repensar, sí, el Quincy que manejamos es parte de la simulación última, la que está fallando, y Chino dice que me he vacunado contra los dramas, viste que existe juegos al estilo como este o To The Moon, pero con RPG, de RPG, esto, jugaste alguna vez, es prácticamente lo único que he hecho en 11 años en el canal, jugar este tipo de juegos en el canal, no todos, cuando son muy largos me echan para atrás, cuando es algo que podemos ver en 4 horitas, para mí es el límite de bien, cuando me dicen mira, es un juegazo pero dura 22 horas o 20 horas, digo yo, prefiero algo cortito, ah, sí, te manejo, los píxeles no tienen libertad, dice Maffer, porque dice Neo, se les ha dado libertad, y dice Maffer, los píxeles no tienen libertad, separate, o sea, ¿cómo hacemos? apart, apart pixel, ponemos un baño que sea solo para píxeles y otro para personas, o sea, tengo que tocar al niño, me imagino, a la gente que tenga cara, te toco, no, pues nada, Kimigashine, el Kimigashine es un juego que me valió la pena que durara 20 horas, como si dura 50, es una grata sorpresa que tuve y me encantó, ay, el guateque, guateque, me imagino a Quincy bailando así, como un señor, si, a guachuba, chuca, 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 bien, bien, lo peor es que existen de verdad gente que defiende los derechos de los píxeles, personajes ficticios, bueno, habría que conocer a esa persona, un tango, tiene libertad de hacer boom, flash, que no hagan boom, es curioso pero los juegos desarrollados en RPG Maker no suelen estar bien vistos, ¿qué dice? tienen un público muy bonito, todo depende de qué juego, claro, a ver, a ver, a ver, es la vida soñada de Neil, vida enorme también, es tener un chiquillo, llevar al chiquillo al colegio, hacer volar la cometa a sus chiquillos, que está bien, que seríamos, el mundo se habría extinguido si no hubiese gente normie, por los normies, bien, pero que cada uno sea como quiera, bien, bien, y esta quién es, tú quién eres, fuh, contaba sobre información, adiós, Neil, adiós, Neil se ha llegado a ser viejo en esta ensoñación y ha visto, y ha llegado a ver a sus padres con 100 años, y los padres todavía funcionales y bien, se pueden mover por sí mismos y no tienen cuidador, que sepamos, bueno, bien, se viene voz de abuelita, bueno, ha sido un buen viaje, ¿no crees? es mejorcísimo, pues de verdad, que ha sido un viaje, así, así llamaría yo, a los juegos de Kangao, ha llegado la hora, dice la Linri madurita, que no es vieja, solo madura, esto es todo lo que pude hacer, jajajaja, ¿fue suficiente? fue mucho más de lo que jamás hubiera imaginado, ah, la abeja, pero, me hubiese gustado que él realmente estuviera aquí, está aquí, ha estado aquí todo este tiempo, porque esto es una simulación de Neil, ¿sí? y desde ahora, estará por siempre, desde ahora, todo el mundo estará por siempre, sí, es la forma, que por ahora, más cercana, estamos, de estar ahí y para siempre, entiendo lo que están haciendo, y ahora nos volvemos a convertir en unos y ceros, así como toda esta realidad, y se van al cielo, o a la nube, que es mucho mejor, creepy, se van apagando las luces y permanece Linri con su bebé, porque es Linri, ¿no? Es que con ese pelo largo no ubico si es Linri, yo creo que sí, ojo, el subo volumen, dirigido por Can Rips Gao, siempre me cayó bien este tipo, Can Gao, no sabes que existo, pero siempre te hago kisses from Spain, Cagao, cangao, música de cangao, eso es lo que hace, pero entiende su límite, o sea, este dice, mira, sé contar buena historia y toco el piano de maravilla, ¿qué puedo hacer? Voy a pagar a ilustradores, aquí, y creo que incluso se casó con una, cantante, P-P-Lif, está la canción, y aquí tenemos a los ilustradores, Subni Kim, Victoria Mietus, y tenemos artista invitado, ¿Quién me paga un guionista? Claro, unamos, talentos, ¿no? Decir, mira, yo soy buena en esto, necesito, yo soy la ilustradora, quiero al guionista pianista, ojalá hubiese un Tinder de eso, ¿no? Talínder, de talento, Talínder, yo soy esto y busco esto, hagamos algo bueno, pues bueno, voy a ir despidiendo aquí al ritmo de los créditos del YouTube, cuéntame lo que te ha parecido, siempre te haces la puerta abierta a comentar lo que quieras, ha sido un placer, siempre un placer traer estos jueguecitos por aquí, y ya nos veremos con lo siguiente, que toque, muchas gracias por haber estado ahí, y que vaya muy bien la cosa, chao. ¿Pulsar espacio 80 veces? Esto es una mentira, pulsar espacio es una mentira, ah, que había que difuminarse, sí, ah, que no, que hay postcréditos, ¿cómo? Odio despedirme y que haya postcréditos, porque siempre luego lo incluyo en el vídeo del YouTube, oh, Neil, por fin te encuentro, está chispeando, uy, que vaya bien, sorpresa, hay postcréditos, hay postcréditos, espero que sean buenos, no puedo callármelo más, tengo que declararme, en serio, está jugueteando con la realidad, Neil, qué pilluelo, no es gracioso, ah, pues no, por lo mejor es verdad, es un poco gracioso, bueno, ¿lo hice bien? ah, que ella, sí, gracias, es curioso, como se supone que esa debería ser la línea temporal perfecta, de todos modos, solo parecía perfecta porque tenía el contexto de los problemas que existen aquí, claro, 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 el if, 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 quitamos este problema, if, no if, y realidad perfecta, entiendo, sin eso no habría nada que superar, pasaría sin pena ni gloria, pero aún así, ¿te suena la biblioteca de Babel? Podría, ¿me descargo el artículo de enciclopedia sobre ella? Oh, no, no pasa nada, es una biblioteca teórica que contiene libros con todas las combinaciones de letras y puntuación posibles, todo lo que pueda ser escrito o vaya a serlo alguna vez está ahí, así que la mayoría son sinsentidos y absurdos, pero de vez en cuando coges un libro y resulta ser justo lo que necesitas, ¿qué es eso? Un intento de invasión del perímetro, tengo que irme, ¿invasión del perímetro? ¿qué perímetro? Espera, ¿no te referirás? Tidididon, hello, my name is Selja Price and I book for you que escribió Jesucristo, así empieza la canción de hello in the book of Mormon, Neil no tengo tu grabadora, lo juro, invasión del perímetro de su casa, ahora leeré todo, 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 dame un minutito, no seas bobo, simplemente pasábamos por aquí, pasábamos por aquí ahora, hace una hora estábamos muy lejos antes de decidir que íbamos a pasar por aquí, sí, qué casualidad, ¿no crees? en cualquier caso íbamos a ir a un sitio chulísimo, ¿te vienes? ¿cuánto es chulísimo? sorprendentemente chulo, pasando, pero mira, la otra está ahí escondida, madre, alguien es un aguafiestas, bueno, pues vale, supongo que Neil se queda sin bufet libre de helado, eso lo dice ella, he dicho, supongo que Neil se queda sin bufet libre de helado, Rosalind, se llamaba Rosalind, Dios, en la vida me iba a acordar de ese nombre, quizá deberíamos, Neil, quién sabe cuándo será la próxima vez que podremos, ¿cómo te cambiaste tan rápido? es una bata, ¿no? un vestido de cóctel, se ha puesto una bata y ya, sí, Neil con bata y gafas, espero pura excelencia, te olvidaste de cerrar la madre mía, el postcredito de otro juego, ¿hay alguien ahí? ¿hola? que es como que te dejan con la duda de si esto es otra realidad, otra capa, si esto no es real, yo qué sé, el equivalente a la peonza girando, episodio 10 Impostor Factory tiquití, no es 10, es X, AVER STORY, ¿cómo sabe este juego que he completado AVER STORY? lo he hecho, lo he hecho, y Finding Paradise, sí, y To The Moon, sí, ahora os pondré un fragmentillo de AVER STORY, y vais a ver el cringe que doy jugando AVER STORY, bueno, gente, ahora sí que sí, esto es una despedida, a no ser que sea otra capa más en una simulación sobre otra, sobre otra, y parezca que nos vamos a despedir aquí, pero luego haya otra y otra y otra despedida, que no, a tu casa, bueno, ya estará en tu casa, a limpiar la cocina, chao, y se ha cerrado, solo, y se ha cerrado,